Hola, buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Susurro de la Peña. Hoy traigo para enseñaros un bol de compritas de Teddy. ¡Suscríbete al canal! Estas compritas están hechas. Bueno, mi hija me compró alguna cosa una vez que fue a Teddy. Y allí estuve yo, por echar un vistazo, a ver qué es lo que había. Y dije, yo como la mamá de Ana, me voy a los cubos de apelón. Pero había cosillas, que ahora las veréis, y había cosillas que no. Además, mi marido estaba harto de esperarme. Y vámonos, y vámonos. Dice, muchacha que ya va a cerrar a las 5 de la tarde. Y digo, bueno, pues vamos. Mira, compré estos biberones, costaron un euro, dos. Y están en rosa, llevan ahí un chupetillo. Y son graciosos. Y yo creo que cogí uno en rosa y uno en celeste. Pero ahora sí, aquí están. A ver, mirad. ¿Veis? Uno en rosa y uno en celeste. Costaron a un euro cada uno. Y me parecieron monos. Y los cogí. Cuando mi hija fue, vi que había delines de estos para entintar. Y le dije, cójame un paquetillo de estos. Digo, sí, sí, tú coges uno. Y me lo compró. Un euro valía y traen tres. Traen mejoros de Alice, pero traen más. Pero bueno, tres. Me cogí también estos girasoles. Que los vio también cuando mi hija. Y ayer yo los vi y volví a comprar. Pues traen seis el paquete y vale un euro. ¿Vale? Y bueno, pues cogí un paquetillo. Más cositas. Mi hija me cogió, pues, dos casitas de pájaros. Y ayer nada más que quedaba una, ¿eh? No la cogí. Pero ella me cogió dos. Que costaban a un euro. Y me trajo estas dos. De la redonda yo ya no la he vuelto a ver más. Ya solamente veo esta. ¿Cuándo hay? Bueno, pues esta. Que la voy a tomear. También encontró esto. Que se parte por la mitad. Ya sabéis, un huevo. Hace mucho ruido. Esta a un euro. Y ella lo compró a 65 céntimos. Ayer también había 65 céntimos. Pero yo con uno. Tengo más que de sobre. Y esto ya será para el año de bien. Ella también me cogió allí. De Pascua. Le dije, coge me algo de Pascua. Pero claro. Me cogió esto. Que son pollitos. Y me cogió esto. Que son conejitos. Y bueno. Y huevos. Y flores. Estas dos. Y costaron 65 céntimos. Están aquí. Lo encontró ahí en el cajón. Ve, traen por delante y por detrás. Vale. Y entonces me cogió estas dos pegatinas. Esto ya sé. Que ya estuvo allí. Y eso fue lo que. Fue lo que me cogió. Porque no había de nada. No había de nada. Se habían quedado sin nada. Y yo allí. Mira. Cogí esto. Esta roca. De Poli Spam. Me costó un euro. Y bueno. No es de la más chica. Es un poquito más. Y es para hacer un flotador. Quiero hacer un flotador con cuerdas pegadas. Y eso. Para ponerlo de adorno. ¿Qué más cogí hoy? Pues mira. Cogí estas pegatinas. Todo esto es de los precios normales. Lo que estoy enseñando ahora. Que van unos 75. Baratas no son. Pero bueno. Me gustaron los árboles y tal. Más que la mariposa. De las mariposas me parece descomunal. Me parecieron monos los árboles. Y los pillé. Pille estas pegatinas de niña. Que bueno. Y pillé otras de niños. Que ahora saldrán. Bueno. Como salga os lo diseño. Pues yo cogí estas. Que costaron un euro. Y son de goma eva. Y traen conejitos. De todo. De todo apelón. Cogí esto. En rosita. Quedaba una. Y la cogí a 65 céntimos. Su precio era de un euro. Y a 65 céntimos. A 10 céntimos. Había poca cosa. Y lo que había estaba medio roto. Mirad. Esto. Que es para hacer estos pollitos. ¿Ves? Que viene ya con su fieltro y todo. Lo cogí a 65 céntimos. ¿Ves? Esto costaba a un euro. Traen cuatro. Bueno. Y cogí este. Este. Esta. Servilleta. De pollito. Que valía a 85 céntimos. Pero yo lo cogí a 65 céntimos. Servilleta. Había lo más grande. Había penas. La vez. Cogí bolsita. 10 céntimos. Esta. Que lleva purpurina. De huevos de pascua. 10 céntimos. Esta. Que trae con purpurina. Este pollito. Y 10 céntimos. Esta. Que trae este conejito. También. Que trae purpurina. Encontré los pelitos. A 10 céntimos. ¿Ves? Había 65. Y de huevos a 10 céntimos. Pues cogí. Dos en plata. Y uno en dorado. Querían haber hecho al revés. Cogí dos en dorado. Y uno en plata. Pero bueno. Pues esto es por lo que cogí. Había más. ¿Eh? 65 céntimos. Valían un euro. Estos corazones. Que se han despegado. Del acetato. Pero bueno. No son los problemas. Se echa pegamento. Y. Y ya. Y vale. Se ha salido. En la bolsa. Dos corazones. Estos se salen por ahí. Como andaban sueltos. A ver si esto se puede. Ah. Que está abierto también por aquí. Bueno. Pues se mete. Fíjate. Cogí. Una presión normal. Este confeti. De corazón. Que cuesta un euro. Y trae. 15 de amor. Y son corazones. Hay hueco. Y lo hay entero. ¿Eh? Esto. Son así. Con el piquito para abajo. Cogí. Estas madridas de paloma. Muy gordas las madridas. Y costaron un euro. En verde. Pero eso después se pinta como quiera. O se pone papel. Por fin. Encontré estos conejitos. Valían un euro. Y yo los cogí a 65 céntimos. El único que quedaba. Fijo este pan. Quedando yo. Bueno. Cuando vaya. Cuando vaya. Cuando vaya. Si hay. Se va. Ah. Mirad. Si. Compré otra peluca rosa. 10 céntimos. Dos platas y dos rosas. Compré puntos de adhesivo de velcro. Un euro. Que más hace falta. Lo voy a dar uso. Y después compré estos raikas. Que son de animalitos del bosque. ¿Veis? Un cocodrilo, un koala, un oso, un caracol, un león. Bueno. Animalitos. Y son gorditos. Y compré uno. Y me costaron unos 75. Y de lo mismo. Volví a coger de piratas. Pero estos son distintos. A los que yo tenía. De todas maneras. Los que yo tenía en el abuso. Y ya no tengo ninguno. Los que yo tenía todos. Y estos igual. ¿Veis? De piratas. A la próxima. Una mosa. Un pirata. Una piña pirata. Cogí estos moldes. Para silicona. Que son corazones. ¿Veis? Que traen un montón. Y bueno. Valió un euro. Verá. Lo digo por esto. Porque cogí también estos. Que son patitos. Que valen un euro. Pero después. Había allí. Unas piñas. Que también eran moldes. Y las piñas. Valiaban más caras. Valiaban. Sí. Dos euros. Y no las cogí. Y dije yo. No las saco. Me apaño con lo que tenga. Y digo yo. Cojo las piñas. Dos euros. Dentro de tres días. Van a estar un euro. Y yo no. Ah. Y cogí la muñequita esta. Que hoy. He abierto un. Correo bonito. Y me la ha regalado. Sandra. ¿Veis? Y yo cogí una. Mira. Encontré. Estas pegatinas. Que yo las utilizo mucho después. Las pokers. Son de Halloween. Ya lo sé. Son para las uñas. Pero yo las utilizo en las pokers. Y a mí me gusta mucho. Como queda. Necesito figuras así de chiquititas. Y no las encuentro. Para hacer la perspectiva. Por ejemplo. Estas. Estas tumbas. O las calaveras. O las arañitas. ¿Veis? Que son más chicas. Más grandes los gatos. Y entonces las vi. Que costaban. 65 céntimos. Y cogí más de una. Cogí también. Estas. Que son de dinosaurios. Que son iguales que las otras. Así en plan. Me recuerdan a mí. A los puzzles de niños. ¿Veis? Son dinosaurios. Pelociraptores. Este es el que vuela. Que no me acuerdo. Como se llama. Bueno. Dinosaurios varios. He tirado el áctilo. ¿No? Hay de varias maneras. De varias formas. Un 75. Mirad. Encontré. Estas bolitas. Que me gustaron. Así. Tienen varios colores. Son. Tienen brillos. Y estas. Que hacen juegos más grandes. Y cogí un paquetito. De cada una. Un euro. Costaron. Un euro cada paquete. Y cogido. ¿Qué más? A ver. Para guardar. Encontré estos carros. Y yo burro grande. No nos anda. A mí los chicos. Ya no me gustan. Me gustan así grandes. Son apilables. Y costaron 3 euros. Y me parece. Fenomenal. Porque me gustan así. Grandes. Aquí aparece el otro. Igual que en la niña. ¿Veis? Pero de bebé niño. Mirad. Cogí esta araña. Que es de Halloween. Me parece súper chula. Valía un euro. Es una pinza del pelo. Pero también. Le quitan la pinza. Y creo que es hasta fácil de hacer. Yo voy a intentar copiarla. 65 céntimos. De precio normal. Me encantaron. Mirad que corazones. Estos son simétricos. Un euro de madera. Y me parecieron monos. Y los cogí. Un euro. Y esto. De todo a pelón. Estaban los ojitos. Que cuestan normalmente un euro. A 65. Y me cogí una bolsita. Había muchas bolsas. Esta. Mirad. Aquí aparece otra de Halloween. ¿Veis? ¿Eh? Y aquí pone Happy Halloween. Es que me gustan así chiquitinas. La calabaza. El gato. Happy Halloween. Un fantasmita. ¿Es un fantasmita? Sí. Estrellitas. Bueno. Que a mí me gustan. Después. La verdad es que me hacen mucho odio. Volví a encontrar los girasoles. Y me traje otro. Por otro. Bueno. Por otro. Y ahora. Tengo un papel de lección. Que tiene girasoles. Pues ya lo sabemos. Mirad. Encontré esto. Que es un tul 50 centímetros. ¿Veis? Que lo cogí. Trae. Bueno. Vuelvo detrás. Trae un metro y medio. Y mide 45 centímetros. Y lo cogí. Cogí estos dos corazones. Que ya estoy harta de veros a vosotros. Cuestaban un euro. Y trae uno. Yo creo que trae ando. Pues trae uno. Son perfectos. Son corazones perfectos. Bueno. Y cogí un par de ellos. Quizás otro día vaya y coja otros dos. Y ya cogí estos. A precio normal. Son los típicos palos de madera lavado. Costaron un euro setenta y cinco. Y me gustan. Hace yo un clink, 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 de esos que se mueven y hacen ruido. Allí había hecho, ¿eh? Quizás me cuesta más barato hecho. Pero no, así. Pero yo lo puedo hacer yo. Cogí esta paquete de servilletas. Valían setenta y cinco céntimos. Yo los pagué a sesenta y cinco céntimos. Me parecieron monas. Y las cogí. A sesenta y cinco céntimos. Estos conejitos que también se los hizo, creo que se los hizo a Eva. Y las vi. Y dije, bueno, pues mira, para año que viene, que después, si no puedo venir, allí no hay nada. Y entonces lo compré. Estas son las otras piernas. ¿Veis? Que son iguales. Dos. Y de esta una. ¿Por qué? Porque esta trae más y de esta trae menos. Entonces traje dos grandes y una chica. Esto he dicho, ¿para qué lo has comprado? Pues esto lo he comprado para pintar mueble. Mueblecitos. No muebles. Mueblecitos. ¿Vale? Y trae cuatro esponjas, el rodillo y la cubeta. Dos euros cincuenta. Esto me encantaron. Había montones, ¿eh? Pero no son baratos. Son de madera. Uno con setenta y cinco. Y trae uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y tres por tres, seis, seis y cuatro. Que trae cada una, seis por cuatro. Veinticuatro botones. Encontré estas cuentas. Y en un intercambio maya me mandó estas cuentas. Y decía, ¿dónde las habrá comprado? Y mira, las he encontrado en el Teddy. Son grandísimas. Aunque el boquete, bueno, no está mal tampoco. No vamos a... Son variadas. Y me gustaban. Y dije, anda mira, pues las voy a coger. Mira esta. Mira el boquete. A ver. Si se ve ahí el boquete. Se está quedando sin batería. Pero ya queda poquito. A ver si aguanta. Y... Mira, esto lo compré porque me gustó mucho. Valenlo a un euro. Pero para hacer una checker... Me flipa. Cogí esta, que es la flor. Este, que es el corazón. Esto que lleva por aquí es polipiel. Y esta, que es la mariposa. Y me gustaron un montón. Y cogí una de cada. Y valen a un euro. Cogí esta cajita. Me costó un euro. Y es para tunearla. ¿Vale? Esta bolsa. Con este conejo. Es un huevo. Esta valía más cara. En todo lo barato. 65 centimos. Pero es más grande que la otra. Esta. Y esta. Que es como la de las cajas. ¿Vale? En la ilustración. Y cogí estos papeles. Que se los vi a mi amiga Gemma. De Kabubi Escra. Y yo, pues. Me gustaron mucho. Algunos más que otros. Pues yo dije. Bueno. Pues yo los voy a coger. ¿Qué hago? Haremos con ellos. Y la verdad es que. Son muy bonitos. Es verdad que los papeles del Té. Y son más malos que nada. Porque sueltan mucha celulosa. Pero la verdad es que. Los diseños son muy bonitos. Vamos. A mí me gustan más. Que los de Lácteo. Pues estos son los papeles que trae. Y que yo cogí. Este está. Fue el único. Y me costó dos cincuenta. ¿Qué cogí? Pues cogí este mantel. Que viene ya plastificado. Y me costó dos euros. Dos cincuenta, perdón. Y me gustó. Viene plastificado. Pero viene plastificado solo por un lado. Por aquí se me encaje. Y mira. Me gustó. Y me traje este. Y después encontré. Un fieltro. Y me compré cuatro. ¿Vale? A dos cincuenta. Baratos no son. Es verdad que son gorditos. Y compré cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. En gris. Me gustaron. Y dije. Bueno. Pues ya inventaré algo que hace con ellos. Mirad. También cogí. Que me encontré. Estas florecitas. Que son también. Como los. Los girasoles. En azul. En lila. Y en rosa. No lo había en. En ámbar. Ni en amarillo. Ni nada. Así que os cogí estos tonos. Que fue los que vi. Estas son las cosas que compré. En. Teddy. Y después. Que pasé por Andy también. Que. Seguimos comprando. Las cámaras. Las cámaras. De snorkel. Y dirá. Mirad. Encontré estos papeles. A muy buen precio. Y me gustó. Este para pascua. Este para san valentín. Y este para verano. Y. Vienen muy bien de precio. Muy muy bien de precio. Salían. Creo que eran. Tren 5 metros. Y salían a 0.95. Y dije. Mira. ¿Quién no se los lleva? Pues me voy a llevar. Y me llevé estos tres. Esto fue en Aldi. Estas han sido mis compras de Teddy. Espero que os hayan gustado. Supongo que habrá cosas que habréis visto. Y habrá. Que estéis harta de verlo. Y otras que no tanto. Me alegro de que compartáis este ratito. Y los cheques conmigo. Y. Nos vemos la próxima. Si así lo queréis. Venga. Un besito para todas. Cuidaros. Y hasta la próxima. Una chao. Vamos hasta aquí mismo en un besito. Porque me van a poner el gel del cristal. Para que si se cae. No se me falta. Venga. Ahí se da iPhone Pro. Va. Va. Chao. Corta en cara o marbella. El donado. Tampoco llega. Chao. Y ya me he equivocado. No, no. Si es donado. No, que no he faltado. Que si es donado. Ay. El enquierimiento. Ta-da. Y ahora me van a echar un gel. ¿Enojado, no?